Ah, bueno. A terminar, ya está al lateral. Esto es una locura la que está pasando. Lo del arquero, le digo. No, no, no. No se entendieron entre el defensor y el arquero y la terminaron sacando al lateral. Está como el Deportivo Canal de Boca, eh. La va dominando en el sector. No, está mal. Sí. Esos son los errores de la defensa, eh. Los errores que teníamos en algún momento en la defensa. No se hablan, viste. Claro, no había diálogo porque entre Ventasti y Mancebo salían a romper a los delanteros. Pobre Mancebo, lo metieron ahí. Y terminaba... Bueno, fue el primer arquero, un gran arquero que tuvo el Canal de Boca que después se puso como volante. La va dominando Benítez. Entrega la pelota Benítez poniéndola por derecha para Figal, tiraron al área. Jorge Nicolás están todos adentro. El centro viene. Cabeció a la víbora el hombre de Trinidense. Va a sacar la pelota del fondo de la cruz. No propone prácticamente nada. El equipo paraguayo mejor para Boca, pero me inquieta que no haya goles. Va a correr Figal. Le ganó como una locomotora para Figal. Falta bien, Jorjito. Tiro libre. No le gusta que digan, Jorjito. No. El amigo Nico. Ni las. Nico Figal, tiró libre para Boca por derecha. Y justamente es esto lo que quiere Diego Martínez porque está muy intenso marcando la banda derecha. Quiere que se juegue con Figal, que se acerque Saralegui ahí y que en ese tándem que se pueda producir llegara a generar alguna jugada peligrosa a un tiro libre como este. Centro al área. Le quedó para Valentini. Borde de área. Tiró cruzado. Y la pelota pasó a nada del palo izquierdo. Fue un buscapié, un teledirigido rasante, pero le digo manso que parecía colarse en el palo izquierdo de un arquero que tardó tanto para volar. Corner para Boca. La verdad que acá es donde hay que aprovechar porque los rechazos de los propios defensores suelen dejar la pelota muy cerca del arco, dentro del área misma. Ahí la agarra Valentini en el borde y termina en esa jugada. Al área va la pelota. Termina sacando como puede Alonso el rebote. Van de vuelta los de Trin. Bien, se la va a terminar bajando Paul Fernández. Venía para Valentini. Largo pelotazo. Llega para controlar perfectamente. Para bajar la avenida y la pone para Paul. Paul va por izquierda. La tira larga. Oye, una pelota de Paul para Taborda. Frenó Taborda y entregó para Paul. Cambiala toda que va Vicente. ¡Qué linda bocha! Va a correr Taborda. Le picó adelante del botín. ¡Qué lástima! Era buenísima la de Boca. Salida por izquierda será para Juan Salcedo. Me gusta lo que veo, ¿eh? Me gusta un Boca que va por todo, que solamente está dejando a sus centrales abajo porque prácticamente todos están participando de las jugadas de ataque y obviamente como los paraguayos no salen mucho, no proponen mucho, también Boca se puede permitir jugar un poquito más adelantados. En este momento, para que se den una idea, hasta Romero fuera del área, los centrales pisando la línea central. Un Boca que está jugando plenamente en campo contrario. Vamos subiendo el número, queremos más gente conectada. Dale me gusta, suscríbete al canal de Boca, participa de la encuesta a toda la gente. Florencia Chávez, Alexis, Calquipán, Matías, Silvia Sosa, Juan Román y a toda la gente que está del otro lado. No es Juan Román, Juan Román. Ah, bueno, sé que sí. No es Juan Román Riquelme, que está en el palco. La va dominando y la va entregando para adelante Anselmino. Buena pelota para Saralegui. Va a venir el del Matador, va a venir el de Cavani. La tiene Saralegui. Sueltó para Valentín y Boca va. Buena pelota para Paul Fernández. Espera pasivamente el equipo paraguayo, que por ahora, le digo, no ha hecho prácticamente nada. La tiene Sarachi, sale del área para buscar la pelota a Taborda. Dos líneas de cuatro que a veces se transforman en una de cuatro y una de cinco. Exactamente. Muy defensivo, como decíamos antes, trinidense. O el triqui, le dicen a este equipo. ¿Sabía usted? No. Me dio extraño el que le han puesto. Pero está ahí, esperándolo a Boca constantemente. Y no juegan bien, ni colectiva, ni individualmente. Porque muchas veces cometen errores simples, ¿no? Sale con la pelota para buscarla del área. Cavani lo voltearon. Dice que no el árbitro. El arquero se apuró para sacar como si lo fueran a atorar dos delanteros. Lo metió en la magua y se dio cuenta que estaba solo. No, ahora transita la pelota rápido. Va para adelante. Es fluido todo. Es decir, pasan, pero toca y toca y toca. Más de los toques no hay. Y Boca llega con más asiduidad. Abrazo a Jonathan Morales, a Máximo 1934, a Ezequiel, a Ricky por ahí, a Alicia Núñez, a Sobe, a José Luis Segovia, a toda la gente que está del otro lado escuchándonos. ¿Desde dónde? Quiero que nos cuenten. Saliendo Valentini para Boquita, ¿de dónde nos están escuchando? Más de 1.600 personas del otro lado prendidas a la transmisión de a todo Boca. Balón Parque, dominanza el Mino. Mino abierto por la derecha, como siempre está. Qué hombre. Va para Figal. Amaga el pase a Taborda. Entrega atrás para Anselmino. 21.30 del primer tiempo, balón para Paul. Anillo central. Paul, que no sé de qué está jugando. Sinceramente, no sé si está volante de por izquierda, si está de enganche, si está de 5. Va para Sarachi. Sarachi jugando ahora para Taborda, Taborda para Valentini. Valentini para quién? Para El Salmino, Jera. No, para mí ese es... Es decir, está queriendo suplir al negro Medina. Viste que Medina tampoco tiene como un puesto exacto. Por momentos viene a buscar la posición de Kif Fernández, viste, para liberarlo a él también. Viene, o sea, retrocediendo para buscar la pelota. Yo me hago que el esquema, viste que hablábamos en el entretiempo, no debe salirse del esquema que le está dando frutos. Hablo del técnico. Y está sucediendo esto, no se sale del esquema. Lateral para Boquita, lado izquierdo. Lo tendrá que tomar Marcelo Sarachi con las manos para Paul Fernández. Como win derecho, la pide desesperadamente, alocadamente, pero la puerta viene entre líneas para Saralé y Sararí. Para Mauri Benita, que toca para Taborda, Boca va por izquierda hasta Cavani. Va para Edinson, enganchó, le puede pegar, se arrepiente. Toca en medio para Mauri, está. Lo barrieron, el rebote le queda a él de Chiglera. Le levantó por demás la pierna, el árbitro cobra a FAU. ¿Qué le cobró? Que levantó la pierna, le habrá levantado. El línea la cobró. No, no, pero el línea, entonces, no está cobrando infracción. ¿Cobró un Orsay? Si no la cobra el árbitro. ¿O Orsay de quién cobró? No sé. Buah. De Cavani, lo más probable. Es la única que se me ocurre. Sí, linda jugada, ¿eh? La arranca Paul Fernández desde la mitad de la cancha, triangulando. Es lo que yo te digo, no se duerme la pelota en la mitad de la cancha. Se toca, se toca y se toca con fluidez. Si está Cavani adelantado, cuando Taborda lo va a buscar. Eso es lo que cobra el árbitro. ¿Qué tiene en el banco Boquita? Bueno, en el banco Boca tiene Abrey, Lema, Rojo, Blanco, Advíncula, Equi, Juan Ramírez, Bullao de Zenón, Hanson, Benedetti y Bria. Bueno, un like para los 900. Solamente un like para los 900, así que no cuesta nada. No más flojen, no más flojen. Vamos arriba. No se me vayan, quédense que viene el gol de Boca. En cualquier momento viene el gol de Boquita. Y compartan el link de a todo Boca, compartan el link de este canal de YouTube, vamos. La va limpiando del lado izquierdo, Mauri Benítez para Saracci, Saracci para Mauri Benítez. 23.40 del primer tiempo, va a la embarca, que viene ahora Paul. Ahora por el lado derecho Paul, jugándola para Figal. Figal amaga el pase a Saralegui, la entrega para Benítez, Benítez para Anselmino. Anselmino lo tiene bien abierto por la izquierda a Coco. Va para Valentini, que también lo tiene bien abierto a Saracci. A ver quién venta a Valentini. Valentini para Mauri Benítez. Se viene y busca, cambia la marcha, le pega a la afuera. Ah, lejos, pero era buen intento. Era buen el intento de Mauri Benítez en 24. Saque de meta para Trinidense. Sí, Benítez tenía pase a la derecha con Merentiel o a la izquierda con Cavani. Bueno, prefirió su remate, no fue lejos. Probó desde fuera del área. Vamos Boca, carajo, desde, mirá, desde la tierra de Daniel Ederossi. Desde Roma, Italia, Gustavito Caribeo. Bueno, abrazo grande, solamente 20 likes para los 950. Mirá cómo disparamos. Hola, mucha, cómo avanza. Cómo está el hincha de Boca, quiere el gol el hincha de Boca. Tenemos que seguir con los 1500, 1600 conectados. Todo el partido y más, y más, y más. Vamos, que vamos. Vamos, porque hagan fuerza, porque tiene que venir el gol. Se está demorando, ¿eh? Van 25 minutos, se está demorando el tanto de Boca. Bajó un poquito la intensidad, Boquita, ¿no? Sí, sí, bajó un poco, exacto. La va cambiando Sarachi para que busque el pecho de Saralegui, que la va entregando para Figal por la derecha. Bien abierto la bestia. Va para Merentiel, entregándola para Figal. 25 minutos de este primer tiempo. Y si vos te querés vestir bien con ropa de calidad y al mejor precio, hacelo con Kingdom Importaciones Indumentaria de primera marca. Con los precios más bajos del mercado, entrás al link fijado del chat y seguilos en Instagram, arroba Kingdom Importaciones 1. La va sacando Saralegui, pica el jugador Sarachi. Corta bien para el conjunto paraguayo. Vera, cero lateral. Por el lado izquierdo para Boquita y para Sarachi, que la va entregando con las manos para Valentini. Cabeza levantada para Coco. No se anima el pase de Anselmino. La tira adelante para Tabardo de Taco. Jugándola para Paul. Tiene que explotar Paul en el área. La cacheteó por la derecha para Merentiel. Lo aniquiló, rollo de fondo. Llegó Merentiel. Está Cavani en el centro para Tabarda. La saca finalmente Sarate. Creo que erigió mal Paul. Se apuró. Sí, se apuró porque tenía algún paso más. Daba dos pasitos más. Y seguramente se le iba a abrir el jugador de Boca. Lo más probable es que fuese Merentiel, porque ya estaba muy marcado en el punto del penal Cavani. Para mí era Merentiel que se iba a abrir. Una lástima, desperdició. Fue un taco tremendo de Taborda. La bola que viene por el lado derecho del jugador Andrada. Corta Valentini. Va para Mauri. Tiene un sombrero elegante. Bauri Benítez. Fue para Fidal. Amaga el pase a Benítez. Y va contra el área. Se viene Nico. Amaga al centro y enganchó. Le quedó para la zurda. La mate para Cavani. Cierra bien de cabeza a Benítez. Pero le queda Sarachi. Sarachi jugando la cortito para Mauri. Ahí va Benítez. Pica la bestia. No se animó el pase en profundidad a Benítez. Pero se la dio Fidal. Se viene Fidal por la derecha. Viene el centro para Cavani. La saca Benítez. Carta ahora de la cruz contra la marca de Benítez. Del Benítez de Boca. Igual la sacó mal. Le quedó a Sarachi. Sarachi por izquierda para Taborda. Taborda es capaz. Aúdia Amarilla. Aúdia Amarilla para Rivero. Es el capitán Gerita. Sí, sí. Bien Boca. Recuperando alto. Teniendo la conducción del partido. Taborda. Que en estos dos minutos ha tirado dos lujos tremendos. Un taco. Que... Podría haber sido luego de la posibilidad de Paul Fernández que se equivocó. Y ahora también. Lo vienen a marcarse. La tira por arriba. Y le meten una murra fuerte. Por eso la tarjeta Amarilla. ¿Para quién es? Para el 28 Rivero. Para el capitán. Tiro libre. Para Boca. Punta izquierda. Me gusta esta. Me gusta esta. Está Valentini. Está Cavani. Está Anselmino. También está Paul Fernández. Obvio Merentiel. Frente a la pelota Taborda. También está Zaharachi. Que levanta las dos manos. Tiro libre para Boquita. 27-30 del primer tiempo. Quiero que explote el arco de la vieja. Casa Amarilla. Centro de Zaharachi. Encontró un blanco. Igual le queda a Zaharal. Negri de afuera del área. Magol remate. Le queda para la zurda. Tiro igual. Les vio. Y la encuentra Zamudio. La encontró el arquero Zamudio. Sale Trinidense. Sí, sí. Está al caer. Cuando uno dice, bueno, está al caer el gol. Está al caer. Falta la jugada. Esa jugada que salga natural. Como está jugando Boca. Porque está jugando de manera natural. No está forzado el equipo. Ya cerraba hace varios partidos que no juega forzado. Y falta ese gol. Ese que sea de la sociedad perfecta. El toque preciso para que puedan convertir. O Menetiel. O Cavani. O quizás algún volante que entre. Ya han probado varios. Javex a la Liga y le gusta el arco. Siempre pruebas de fuera del área. Tiro libre en salida para Boquita. Que va haciendo de inmediato Anselmino. Entregándola para Chiquito Romero. Estás en nuestro canal de YouTube. Escuchando por ahora lo que es Boca 0. Trinidense 0. Valombra que domine esta borda. Da borda por la derecha para Mauri Benítez. Pica Merentiel. Pica Merentiel. Los animó al pase largo Mauri. Ahora le quisieron entregar un caño. Si por acá no pasa. Le dice el pibe. Y escapó por la derecha. Hay un desvío. Y será córner para Boca. Será córner para Boca. La bocha va haciendo Zapito. Ahí contra los palcos. Creo que es córner. Tibiro de esquina. Bata a borda. Tiro de esquina para Bocajera. Sí. Ahí va Valentini y Anselmino. Van los dos a cabecear. Uno imagina quién se va a quedar. Figal de último. Mauri. Mauri. Mauri Benítez se queda último. Figal también va a largo al área. Córner para Boca. La acomoda Javes. No, perdón. Taborda. Vicente Taborda. La acomoda. Toma carrera. Dos, tres pasos. También está Zagrachi. Pero para mí va Taborda. Levanta la mano izquierda a Taborda. Le va a pegar él. Viene el centro de Taborda. Al área. Entró Figal. Cabezón Selmino. Alto. El cabezazo del chico Anselmino. Al techo de arco de San Mubio. Saque de arco para el equipo paraguayo. Dice que no. Bueno, Lara Javier no quiere entrar el gol. Un saludo para Luzmila de Quilmes. Nicolás Zenechi. Emanuel Robledo. Vamos Boca. Luis Alejandro Rodríguez. Boca hoy va a ganar 3 a 0. Cabani, Merentiel y Taborda. Mirá vos, eh. Hasta los goleadores. Digo, Cabani, Merentiel y Taborda. Me gusta, me gusta. Bueno, abrazo grande a las casi 1.700 personas que están del otro lado. Pero esperando que yo les grite el primer gol de Boca. En cualquier momento se los grito. Yo se los prometo. Acuérdense. Sale Ruiz Díaz. Por el lado derecho. Manda la bola al área. Saca Anselmino. La busca Jave. Le robó el cabezazo. Igual copa la parada. Muy bien, Mauri Benítez. Va la pelota para Anselmino. Va para Mauri Benítez. Hay un rebote. Lo favorece el jugador Andrada. Ahí en la puerta del área. La abren por la derecha para Rivero. Jugándola para Andrada otra vez. Después de la parada sur. Dale, pega el arco. Hay un desvío. Chiquito Romero. Y vos podés ir a Howard Johnson Escobar. Hotel Spa. Tus vacaciones están a 40 minutos de Capital Federal. Hacés tu reserva en www.hjescobar.com.ar. Lateral para Boca en 30 minutos del primer tiempo. Media hora por hora 0-0. Te soy sincero, Jera. Yo me imaginaba ya estar ganando a esta altura de la noche. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Además, Boca había arrancado bien. Por ahí no jugando como contra Newell's. No llegando con tanta asiduidad. Con tanta proyección. Pero sí llegó. Boca tuvo una situación clara para convertir. Pero después algo que se quedó un poco. ¿No? Sí toca la pelota. Sí tiene el manejo. El control del partido. Pero le falta eficacia. Avanza Taborda para Boquita. La pone en profundidad para Zaharachi. Va a llegar primero Benítez. Amaga el pelotazo largo. Engancha contra Zaharachi. Busca el saque de meta. No lo encuentra. Corta Taborda. Le queda Zaharachi perfectamente habilitado. Entregándola para Taborda. Taborda por el lado izquierdo. Tocándola para Paul Fernández. Se mete Merentiel. Se mete Cavani. La pincha por el área para Merentiel. Responde bien Benítez. Y le cae la pelota a Ruiz Díaz. Que la tira adelante donde no hay nadie del conjunto paraguayo. Y le recoge Figal. Figal entregándola para Anselmino. Cabeza levantada. Paranzelmino. Tocándola para Valentini. 31-40 del primer tiempo. Por ahora no hay goles en la bombonera. Palompar que domine ahora Mauri Benítez. Por la derecha lo tiene pegado la raya Nico Figal. Va para Figal. Figal tiene que tocar cortito atrás para Anselmino. Se arrepiente. Entrega para Cavani. Cavani que baja bien para Figal. Va por el lado derecho Nico jugando de 4. Enganchó a Figal. Ahí va Figal jugándola al medio para Mauri Benítez. Se aproxima al área. Mauri tocándola para Vicente. Dibuje, 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 dibuje. Dibuje Vicente. No tiene cerquita a Valentini. Viene abierto a Saracci. Toca atrás para Valentini. Claro, el equipo paraguayo está todo atrás. 11 futbolitos. Ahora sí. Ahora ha cambiado totalmente la apuesta. Y dónde se ubica el equipo Trinidad. Se viene Merentiel contra el área. Buscando romper la pared. Pasa entre uno. Pasa entre dos. Pasa entre tres. La pincha para Cavani un poco largo. La deja salir Samudio. Saque de arco para el conjunto paraguayo. Me da la sensación como ahí se agrupa demasiado en el fondo. Muy cerca de su área grande. A veces hay que hacer algún individual para que quede algún remate al arco. Alguna infracción cerca del área. Porque si no le va a costar. Fíjate que al tener menos recorrido. Más corto se te hace el campo. Es difícil poner una pelota de gol. Porque hay muchas pelotas. Digo, hay muchas piernas. Entonces es complicado eso. Meter un pase filtrado. No tenés cancha ya. No tenés lugar. No te olvides que en el link fijado del chat podés hacer tu jugada junto a los amigos de One X. Y recibir un primer depósito de hasta 72.000 con el código TODO BOCA. Será lateral por el lado izquierdo para Sarachi y para el equipo de Diego Martínez. Es falta contra Mauri Benítez. Tiro libre para Boquita. El mejor de este primer tiempo es Mauri Benítez. ¿Es que era o yo estoy loco? Ha tocado muchas pelotas. Todo el fútbol pasa por ahí. Ahí está lo que hablábamos en la previa. El esquema no se toca. No se toca. No se toca. Sería una especie de 4-1, ¿no? Cuatro defensores. El mediocampista centro. Por delante podemos hablar hoy de tres mediocampistas, un enganche y dos puntas. Pero cuando generalmente están los otros mediocampistas que hacen un cuadrado ahí, sería otro esquema parecido. Pero el 5, el 5 no se toca. Viene el centro de Sarachi, entra Merente y él sin problemas la descuelga a Zamudio. ¿Sabés a quién está extrañando Boca hoy? A Zenón. Y a Langoni. Sí, puede ser. La va sacando Zamudio. Encuentra bien paradito Riveros. La aguanta contra Valentina y tocándola para Ruiz Díaz. Ruiz Díaz la tira delante mal. Corta Sarachi para el Genese, tocándola para Paul Fernández. La protege contra Ruiz Díaz. Siempre Paul. La entrega al medio para Mauri Benítez. Lo van a dormir. Lo durmieron para mí con mano. Para el árbitro también. Tiro libre para Boca. Ahí por los tres cuartos de campo en 34 y medio de este primer tiempo. Donde por ahora en la bombonera no hay goles. Y Jera te cuenta qué tiene en el banco Diego Martínez para el segundo tiempo. Saludo también a Dan Ramsevo. Saludo desde Las Vegas. Nevada. Qué lindo. Qué lindo estar en Las Vegas, ¿no? Alguna velada de UFC. Cómo me gustaría. En algún momento tengo que ir. Cómo me gustaría ir ahí a Las Vegas. Pelota para Andrada. Barre Valentini rebota en él. Igual el rebote le va quedando el propio Andrada que le va entregando para el número 24. Estoy hablando de De La Cruz. Marca Sarachi. Lo tiene cerca Andrada. La deja de taco. Barre. Paul Fernández se gana los aplausos de la platea. Qué es lo que quiere de un jugador de Boca. Qué barra. Qué meta. Qué ponga. Corner. Corner por el lado derecho. El primero del partido para Trividencia. Se toma todo su tiempo Riveros. El único molestado de la noche, Jera. Ahora sí, con tal la gente que tiene en el banco Diego Martínez. Sí, digo que faltan 10 minutos para que termine el primer tiempo. Boca no ha convertido el gol ese que te abre el partido. Que te da paz. Que te da tranquilidad. No es que te abruma el rival porque no llega. Tiene un corner ahora. Pero todo depende de Boca. Viene al centro el primer palo. Saca Cavani de cabeza. Complementa Taborda. Le queda Merentiel. Amaga el pelotazo largo. Y juega corto para Sarachi. Sarachi para Mauri Benítez. Largo el pase. Le queda Huildo Alonso. Pero el árbitro cobra falta en ataque contra la bestia Merentiel. 36 minutos. 36 minutos del primer tiempo por hora. No hay goles en la bombonera. Más de 1.600 conectados en vivo. Una cosa de locos. Y 960 likes. Llegamos a los 1.000 antes que termine el primer tiempo. Nos quedan ¿cuánto? 11 minutos. El hincha de Boca todo lo puede. En apenas 11 minutos necesitamos 40 likes. No es nada. Me levantan el pulgar. De aquellos jugadores que habitualmente uno ve titulares. Y que te pueden sacar alguna diferencia. Hablo en ataques. ¿Por qué? Porque Boca no tiene problemas hoy en defensa. No. Si no lo atacan. Podría ser. Si querés poner en algún momento a Lautaro Blanco por Sarachi. Lo podés hacer. Luisa Víncula del otro lado. Lo podés poner de 4 o de 8. Puede ser. Kevin Zenón. También está en el banco. Una variante clave. Creo que si Boca lo necesita y no convierte goles. Lo va a poner. Y sí. No me cabe ninguna duda. Y después el resto de Angula. Porque está Benedetto, Briasco, Hanson. No te hacen tanta diferencia. Los que jugaron en altura. Claro. Porque no está Luca Langoni. Recordemos. No concentraron ni Langoni ni Medina. Por precaución. No están lesionados. Simplemente por precaución para que lleguen sanos. Descansados. Sin problemas. Porque sufrieron golpes frente a New Soul Boys. Para que lleguen bien al partido de estudiantes. Pelota para Cavani. La mata con el muslo. Corta Vera para el conjunto del triniense. La tira adelante. Le va a quedar a Valentini. 37 del primer tiempo. Valentini entregándola para Mauri Benítez. Lo va a marcar Andrada. Benítez toca atrás para Chiquito Romero. De poco trabajo esta noche para Chiquito. La tira adelante. ¿Para quién? Para que la busque Figal de cabeza. Figal hacia adelante para Saralegui. La mata con el pecho. Pica Figal. Va para Taborda. Taborda para Saralegui. Saralegui para Taborda. Por la derecha. Arranca Boquita. Cambia la marcha. Taborda lo tiene a Saralegui. Lo está manoteando. Va contra el área. Corta desde el piso. Entrada. Y le queda finalmente a Del Valle. Del Valle adelante mal. Corta Valentini. Le queda Saralegui. Solo Figal. Saralegui lo vio. Se mete Caban y se mete Marentini. Le engancha a Figal. Le queda parada a Zurdo. Le pega al arco. No tiró mal. Ay no. No era mala. Pero le robó al arco. Saque de meta para Trini. De ese ejerista. Figal hace un movidito muy bueno. Porque el gambetea. Parecía que iba a patear de derecha. Se pone de zurdo. Y claro. No es su mayor virtud. Pegarle de zurdo. Por eso pateó como pateó. Pero era buena. Era muy buena de Boca. Que. Y esa intención me gusta. Creo que si llegamos a los mil pulgares arriba. Hacemos el gol antes del primer tiempo. Como con San Lorenzo. ¿Te acuerdas? Que llegamos. Hay que llegar. Hay que llegar amigos. Hay que llegar. Los mil pulgares arriba antes. Y te digo que se viene el gol de Boca. Ahí va Sarachi para el Gené. Sí, sí. Los últimos cinco minutitos. Boca va a acelerar un poquito más. Vas a ver. Completa de cabeza del Valle. Le va a caer a Nico Figal. Adelantó demasiado de Figal. Qué peligro. Arranca la contra. Arranca la contra con Andrada por el lado izquierdo. Se mete Rivero. Se metió en el área Andrada. Marca Figal concentradamente. Hace la bicicleta. Y Chiquito Romero cuando se le metía en el ángulo. Manda la pelota al córner en la atajada de la noche. Es la atajada de la noche. Y la arañó Chiquito Romero porque era gol en contra. El desvío en Figal. Jera. No, increíble. Bueno, el fútbol. Fútbol, señores. Fútbol, fútbol, fútbol. Nada pasaba. Trinierense no avanzaba. No atacaba. Era todo de Boca. Le faltaba el gol. Y de golpe un centro que iba quien sabe a dónde. Le rebota en la punta del pie derecho a Figal. Y se le metía en el segundo palo a Chiquito que saca una pelota tremenda. Córner para Trinierense. Viene el centro de la área de Boca. La saca hacia adelante Figal. Al córner en realidad. Pica el Chiquito Romero y lo evita. La atrapa Chiquito. Levanta las manos. Ve libre a Cavani. No se anima y con las manos juega para Cerrachi. Tampoco. Pide pausa. Pide calma. Pide tranquilidad. Y espera que se acomode el equipo rival. Y también Boquita en defensa. Por eso no sacó. Va para Valentini finalmente. La gente está estancada, Jera. Y la gente esperaba otra cosa. Está esperando el gol. Está esperando el gol. Ahora, claro, también esta jugada fue... Metió miedo, ¿eh? Metió miedo porque si vos... No te llegan nunca. No te llegan nunca. Mirá vos. ¿Qué le pasa a Valentini hoy? No sé qué le pasa. Pelota para Riveros en el área. Viene el centro atrás. Qué peligro. Corta a Paul. Se durmió. La cacheteó para Cerrachi. Falta contra Cerrachi. Pero Valentini rotó los pases hoy. Sí. Mal Valentini y bien Paul Fernández, ¿eh? En el relevo. El relevo que hizo Paul Fernández fue tremendo. Mirá que era gol, ¿eh? Era gol porque el pase era preciso para que entre el número 18 Romero y convierta. Impresionante. Porque estaba mano a mano y iba a quedar mano a mano. Así que fue bravo, ¿eh? Fue una jugada brava. Y todo porque Valentini entregó mal el balón. Otra vez. Ha entregado muchos balones mal, Valentini. Baterías Molinario. Mayor por tercia. Arranque, servicio y calidad garantizada. Triunvirato 3.76 kilmes. Es www.baterías.molinario.com.ar. Sale Boca. Dale. Cuatro minutitos más y hacemos el gol. Vamos, vamos. Mil, mil, mil pulgares. Dale que falta poquito. Vamos que llegamos. Más de 1.700 personas conectadas del otro lado. Dale que llega el gol de Boca. En cualquier momento pelota para Valentini. Valentini entregándola para Anselmino. Ensemino jugándola para Nico Figal. Avanza Boquita. Y no cambió mucho el ritmo. No generó tanto. No tuvo tantas chances. Se viene para Boca por el lado derecho Merentiel. No hubo conexión entre Merentini y Cavani. No hubo paredes. No hubo pases filtrados. Por eso por ahora esto es 0-0. Pelota para Sarachi. Sarachi para Taborda. Punta izquierda. Le tiran con de todo. Evita el córner. Taborda va contra el banderín. Le toca atrás para Sarachi. Se mete Cavani. Se mete Merentiel. Se mete Pol. Pelota al área para Pol. De espalda hacia el arco Pol. La para de pecho. Pol. Corta Benítez. Corta Benítez. La tira adelante. Donde también está el otro de Benítez. Que sale de Boca. Balón para Sarachi. Sarachi para Taborda. Taborda para Sarachi. Raya de fondo. Y va Sarachi. Enganchó. Qué bien que la hizo. Está en el área. Centro atrás para Pol. Corta Sarate. Evita el lateral. Finalmente Ruiz Díaz. Va para Andrada. La protege mal. Se le va. Lateral para Boquita. Y va a salir los últimos cinco. Se levanta la gente. Va para Pol. La para mal, Pol. La gente se dio cuenta. Sí, sí. La gente se dio cuenta. La gente quiere un poco más. De todas formas. ¿Qué falta? Falta definir bien la jugada. Decidir bien el pase. Recién Sarachi. Era para el segundo palo. Entraba solo Cavani. Estaba solo Cavani. Tira un pase atrás. Y ellos están marcando bien. Reúnen mucha gente. Retroceden los mediocampistas. Y es difícil. Por eso decía. Es muy estrecho ahora el juego. Es estrecho el pedazo de tierra que tiene Boca para jugar. Ahí cerca del área grande. Hay que ser inteligente. Sale Valentini para Boca entregándola para Figal. 42.30 del primer tiempo. Se abre Saralegui por la derecha. La pide Marentiel. También la pide Mauri Benítez. A ver qué hace Figal. Figal para Mauri Benítez. Marca el jugador número 10 del Valle. Figal entregándola para Mauri. Mauri para que domine la bestia. Ahí va la bestia abriéndola para Saralegui. Se mete Benítez. Se mete Cavani. Se mete Tabor. Davina. El centro todavía no. Ahí va zigzagueando. Siempre Saralegui. Raya de fondo. Volvió a enganchar. No durmieron. Pegan el rebote. Corre. Lo arco. Arco. Dice el árbitro. Y a veces hay que jugar. A veces hay que tirar al área. Porque la jugada generalmente siempre se tiene que definir de dónde. En el área. Hay que tirar al área, Javes. Porque es muy difícil. Después ya no te queda lugar. Tenés tu marcación. Tenés el zaguero que te entra y tenés la raya. ¿Cómo haces para definir ahí? Es muy difícil. Tenés que ser un crack. Tenés que ser Messi. Y es difícil. Entonces es mejor llegar al fondo y tirar al centro. Pase lo que pase. Muy enojado este productor. Muy enojado el productor. Está como loco. ¿Por qué será? ¿Cómo juega Boca? Qué espanto eso. Ah, la pucha. Y que se muera un jugador. Sí, ya sé. Lateral que va haciendo Paul Fernández para Boca. Pero recién lo salvó, ¿eh? Ay, ay, ay. Va. Pelota para Valentín. Y Valentín tocándola para Ansel. Mino 44 del primer tiempo, Jerita. Y va a haber cambios. No me cabe ninguna duda que este partido lo van a ganar los titulares. Se nota, ¿no? Que es un mix esto. Sí, sí. Sí, sí. Que se nota, se nota. La saca Chiquito Romero. La busca Merentiel. Devuelve Vera. La baja Paul. Va la pelota para que domine Mauri Benítez. Entregándola para Paul que la va cambiando del medio a la izquierda para Sarachi. La para Marcelo Sarachi con el zapato zurdo. Lo tiene cerquita a Taborda. Poquito de Taborda hoy también. Va para Taborda, Taborda para Sarachi. Ahí va Marcelo Sarachi entregándola al medio para Mauri Benítez. El que más me gustó a mí en estos primeros 45 minutos. Un volante todoterreno, por todos lados estuvo. Va para Paul. Va para Merentiel. Rebotó muy bien al área para Paul. Corta Vera la manda el córner. ¿Será esta? Era buena, ¿eh? ¿Será esta o no? Córner la última del primer tiempo, Jera. La gran Merentiel, ¿eh? Que se tira atrás y asiste al volante que le entrega la pelota. Quizás no fue muy preciso el pase, pero gana este tiro de esquina. Mirá si es de cabeza. ¿Y por qué no? Frente a la pelota Saralegui también va Sarachi. Tiro de esquina para Boquita. Mil, mil, mil. Llegamos a mil. Vamos con los mil. Dale, dale. Dale. Uno más. Vamos hasta los 46. Sarachi o Saralegui. Sarachi o Saralegui. Sasa. Está Valentini. Está Figalta Cabane. Córner para Boca. Pasa Sarachi. Viene el centro al área. Muy pasado para Coco, para Coco, para Coco. Que no pudo bajarla. La va sacando del valle. Le queda la pelota al Juan Rivero. Corta muy bien para Boca. Saralegui va contra el área. Saralegui, Saralegui, Saralegui. Ahí viene para Cabane. Lo paga para Merentiel. Merentiel centro atrás. Cabane derrota. Bien Figalta. Increíble. Iba la bula para Taborda. Pone el cuerpo Taborda. Va Coparra Parada también. Sarachi. La saca contra dos palcos. Sarachi. Hubo una agarronjera ahí, ¿o no? Sí, para mí sí, pero lo sueltan. Lo agarran. ¿Y qué pasa? Y ahí lo saca de contexto. Fue a Figal. Porque Figal estaba para cabecear. Pero medio que cuando lo agarran se cae un poco para abajo y le quita perspectiva. Y después intenta nuevamente cabecear Figal. Y la pelota fue muy fuerte, ¿no? ¿Ves que llega Boca? Llega, pero no tiene eficacia. Llega, pero no es preciso el último pase. El centro a la cabeza. Esa apertura al gol. Le falta eso. Cosa que sí construyó en los partidos anteriores. Pero claro, es otro equipo. Son muchos titulares, pero hay otros que faltan. Pita Tejera ha terminado el primer tiempo en la bombonera de Buenos Aires. Por ahora la cosa está cero para Boca. Cero para Trinidense. Sí, sí. Es cero a cero esta primera parte. A ver, se reúnen los jugadores. Los de Trinidense, todos vestidos de blanco. La gente con aplausos, por supuesto. Los primeros que van saliendo, Cavani, Valentini, que no hizo un buen primer tiempo. También lo vemos... Si no sale Paul, entra Zenón. Sí, entra Zenón, sale Paul Fernández. Otro que va a ingresar esa víncula. A todo esto, 14 del segundo tiempo. Ah, no, no sale Paul. No, no salió Paul. Pero era el 8, ¿eh? Pero... Pidió no salir Paul. Pero se ve que lo llamaron. Pero... Se han equivocado. Se equivocó el cartel. O se equivocó, no quiso salir. No, cómo no va a salir. No, se equivocaron acá. Se equivocaron el cartel. Bueno. Está blanco también para entrar, ¿eh? Así que se va a ir Sarachi. Sí. Se va Taborda. Los dos laterales y Taborda saca el técnico. Bueno, era el que yo pedí y fue ese. Se no por Taborda. Exacto. Ya está el primero. Ahí se va... Figal. Figal. Entra al víncula. Figal por al víncula. Ahí se la pegué también. Y blanco por Sarachi. Sí. Dejé bien todo. Ahí está. La gente... Bueno, ahora sí. Muy aplaudido blanco. Sí. Muy aplaudido blanco. También al víncula. Este es el equipo por ahí que tendría que haber jugado titular. Falta X nomás. X y Luka. Y Luka. Movete. Y en ahí se movete. Metió titulares. Diego Martínez. Falta. Contra. Y contra Serón. Tiro libre. Tiro libre para Vesca. Pasando un poquito a la mitad de la cancha. Se levanta la bombonera. Movete. Y en ahí se movete. 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 Va Saroní. Y la juega Serón. Apertura para el vínculo. A Beta va. Se mete Cavani. Se mete Berentiel. Va el peruano. Va el peruano. Va el peruano. Va el peruano. Entrega el medio para Maure. Y otra cerquita de Valentín. La pelota que viene para Coco. Loto sigue a Ruiz Díaz. Apertura por el lado izquierdo para que lo mire el Autoro Blanco. No hacha la cabeza. Ahí va lo comotor. Raya de fondo. Llegó el zurdo. Busca pie. Corner. Corner para Boca. Movete. Y yo te cuento que no te podés olvidar que en el link fijado del chat podés hacer tu jugada junto a los amigos de One X. Y recibir un primer depósito de hasta 72.000 con el código. Todo Boca. Corner para Boca. Viene el centro del segundo palo. Lo va a buscar Valentín. La baja Valentín. El área. Ah. La deja salir Zamudio. No pasó nada. Saque de Metan 16 para el conjunto del Trividense. Bueno, los cambios cantados. Podríamos decir. Advíncula va a hacer el carril por la derecha en lugar de Figal. Que está bien que no siente tanto esa posición. Por ahí marcando sí, pero no pasando tanto. Cuando pasó no ha sucedido nada en el primer tiempo. Sarachi tampoco hizo mucho. Los centros no fueron efectivos. Ingresó en su lugar Lautaro Blanco. Veremos si él puede propiciar algún lindo centro para Caban y Omerentiel. Hilo de Zenón. Clave. Zenón, jugador clave en esta actualidad de Boca. Por favor. Avanza el vínculo por el lado derecho. Domina el peruano. Enganchó contra Alonso. Entrega atrás la pelota para Zenón. Zenón jugando la parada tíncula. Lo revolvieron por el aire a Zenón. Ah, la patada que le pegó ese muchacho. Pero que entraron con la orden de darle a Zenón. Qué parada. Ahí está. Lo metió. Arrancó, le metió una patada. El 24 de la cruz. Movete, deja de joder, canta la gente. El 17. La verdad que te dije, a ver si... Como no se puede entrar tocando, a ver si generamos un desequilibrio, una pelota parada. Bueno. Entró Zenón para eso. Para desequilibrar. Tiro libre para Boca. Le va a pegar Zenón. Punta derecha. Tiro libre para Boca. Se va a venir otro cambio un trinidense. Creo que después de esta. Ah, no. Lo sacan por el costado del arco. Al jugador Fernando Rivero. Creo que es el número 18 el que sale. Tiro libre para Boquita. Le va a dar Zenón. Tiro libre para Boca. Le va a pegar Zenón. Está Merentiel. Está Figalta. Valentini. Está Cavani. Boca quiere el primero. No puede abrir por ahora la llave del arco del jugador Zamudio. El árbitro tira el aerosol. Entró el 35 Pereira. En el equipo paraguayo. Lo anoto entonces. Pereira. El 35. Pereira. Ahí está. Le va a dar Zenón. Mira el remate de Zenón. Entró Valentini. Quiero contra el frente. Quiero, lo manda al córner. Era gol. Era gol de Coco. Era gol de Coco. Que el otro día cumplió años. Córner para Boca. Le va a dar Zenón. Punta derecha. Se va a cerrar. Le va a pegar Kevin contra el Alambrado. Viene al centro de Zenón. Se le cierra el arcón. Y cuando era olímpico. La manda al córner Zamudio. Córner para Boca. Ahora el que le va a dar del otro lado es Blanco. Busca la corta con Merentiel. No con Zenón. Zenón que va a rebotar hacia atrás. Otro centro ahora de Blanco. Es para Valentini. Y revancha la peinó atrás para el vínculo. No llega. Va a quedar con la Trinidense el 18. Bueno, 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 bueno. El cambio que pedíamos ya. Le cometen la infracción. Tira el pelotazo. Y el centro preciso para el cabezazo de Valentini. ¿Qué dice? No, no. No estamos. No, no. Fíjate. Vení. Mirá lo que está haciendo. Una foto. Y estamos acá. Porque estamos saliendo. No, no. Nada que ver. Nada que ver. Bueno, los veedores de acá de prensa con Mebol. Nada que ver. No, no. No podemos estar mejor nosotros. No, no. Una foto. Una foto. Menos mal que vino a ver. Porque si no, parece que... Montamos las pruebas. No, no. Estamos acá. Nada. Mirá vos cómo te saca de contexto. Ni sé lo que iba a decir. Bueno, ya está. Vamos a meternos otra vez acá. Ahí va el jugador Andrada. Marca Valentini. La tira adelante Valentini. La ahorita bien Ruiz Díaz. Completa para Boca. Mauri Berite. Intentaba peinar la Merintiel. La busca Saralegui. Cuerpo a cuerpo. Saralegui. Saralegui para Zenón. Zenón enganchó. Perdió. Y el rebote la favorece a Saralegui. Desde el piso. Toca en vera para Paul. Traba con todo el jugador. Joel Román le queda al víncula. Al víncula entregándola para Zenón. Toco para Saralegui. La pierde Saralegui. La perdió Saralegui. La pelota que viene para Andrada. Saliendo Andrada. Lo tira a correr a Joel Román. Marca Anselmino. Pecho de Joel Román. Siempre Joel Román. Corta bien Anselmino. Anselmino para quién? Para Mauri. Mauri para Zenón. Fibruletea por arriba de la pelota contra Alonso. Se viene Zenón. Enganchó. Tocó para Medintiel. Corta el jugador de vera. Sale ahora el jugador del trinidense. Sí, sí. Boca ahora... Lo que no tiene que entrar para mí es en el terreno de la desesperación. No tiene que entrar en el terreno de la desesperación. Porque es lo peor que le puede pasar. Bueno, el partido ya está trazado de esta forma. En el primer tiempo no se logró el gol. Ese gol que te tranquiliza, que te hace ganar el partido desde el principio. No ingresó. Bueno, ahora hay que buscar, pero con tus armas. Con tu forma. Mínimo hasta que falten cinco minutos. Porque si no, va a ser tirar pelotazos. Y tirar pelotazos, a la nada mismo. Sale el Autoro Blanco para Boca. Costado izquierdo no va a llegar. Ah, bueno, el pase de Paul para el Autoro Blanco, ¿no? Lo aniquiló. Bueno. Veinte minutos del segundo tiempo. Esto está cero a cero por hora en la bombonera. Y yo te digo que este Chavos del Sur, venta y colocación de membranas, asesoramiento y atención personalizada. Lo encontrás en Avenida 14, 3621, Vera Sategui. ¿Cuánto tiempo que tarda este equipo paraguayo para hacer un lateral, Jera? Insólito. La aguanta Román. Pero vos sabés el resultado que estás esperando. Es la final del mundo para ellos esto. No, no. Por eso te digo que ellos tienen su... Mecanizado su tiempo, su momento, lo que están haciendo. Así que todo depende de Boca. Avanza, advíncula, lado derecho, pica Saralegui. Advíncula la Mandalaria para Menentiel, también para Cavani. Cortavera. La pelota que le va cayendo a Andrada de Chilena. La tira adelante y a correr. Se viene ahora el jugador de la Cruz. Le mira la patente Zenón. Engancha el número 30. Ahí va Andrada. Andrada entregando atrás para que domine. Sarate. Marca de atrás, advíncula. La pelota viene larga para Andrada. Se cruza, viene a Salmino. La saca de la cancha. Es lateral. Lateral por el lado izquierdo. Lateral para el conjunto. Paraguayo, Jera. No le ha llegado una pelota bien ni a Cavani ni a Menentiel. La verdad, no fueron asistidos. Ahora sí se va a pole, ¿eh? Ahora sí se va a pole, ¿eh? ¿Quién entra? Pipa. Pipa, Benedetto. ¿Y vos querías 3-9? Bueno. Ahí está. Los 3-9. Los 3 delanteros. Benedetto, Menentiel y Cavani. Debe ser la primera vez que ocurre esto, ¿no? Que estén en cancha tanto Menentiel como Benedetto y como Cavani. Menos mal que yo hablaba de la desesperación. Bueno, el primer desesperado es el técnico de Boca. El primer desesperado. No sé si le va a salir bien. Yo no hubiese hecho ese cambio. La bola viene para Saralegui. Hace jueguito. La tira delante para Menentiel. Corta Pereira. Igual le queda a Saralegui. Saralegui para Cavani. Cavani para Maury Benitez. Que juega mal para Menentiel. Le queda la pelota a Andrada. Andrada entregándola para el número 24. Alonso corta Maury Benitez. Lateral. Lateral por el lado izquierdo para Alonso. Y para Trinidense. Que por ahora está sacando un punto de oro en la bombonera. Sí. Veremos dónde se ubican. Porque veo que Menentiel baja. Menentiel bajó. Retrocedió. Y le deja el lugar allá adelante a Pipa Benedetto. Ahí va el número 20. Hablo de la Cruz. La tira al área. Corta Coco Valentini. Viene la volea de afuera del área. No pasa nada. El remate de Fernando Romero. Lo deja salir chiquito. Romero. Saque de menta. 23 minutos del segundo tiempo. Para Trinidense. Bueno. Dependemos ahora de la sagacidad. La inteligencia. Alguna maniobra individual. Porque el partido se le complicó a Boca. Se le fue complicando de a poco. Pasaron los minutos. Y ahora estamos en ese tramo. Mirá vos. Fíjate ahí. Ahí es donde uno ve. Los nervios de los jugadores. El pase de Advíncula hacia atrás. Arriesgando a Valentini. Una lástima. Es bien. La bajó Zenón. Advanza Zenón. Cambia la marcha para Benedetto. Benedetto tocando la parra de Autoro Blanco. Va Benedetto al área. Va Cavani. También está Merentí. El pelota para la bestia. Escojo de izquierdo. Viene al centro. Entró Cavani. Y se tiró la pelota a Cavani. Por el otro lado busca Víncula. Marca el jugador Alonso. La rifo en la salida. Y se le quedó Anselmino. Avanza Anselmino. Empieza a inclinar la cancha. Boquita. Casi media hora del segundo tiempo. Balón para Zenón. Se mete Benedetto. Se mete Cavani. Ahí va Zenón. Apertura para el Autoro Blanco. Lo espera Ruiz Díaz. Domina al Autoro Blanco. La pide Merentiel para la pared. Se arrepiente el Autoro Blanco. Lo va entregando para Zenón. Lo anticipa Justito. La va sacando delante corto Valentini para Boca. Entregándola para Anselmino. Ahí va Aaron Anselmino. Juega para Mauri Benítez. Se vira y boquita por el lado izquierdo. Por el lado del Autoro Blanco. Avanza el Autoro Blanco. Lo tiene bien abierto por la izquierda. La bestia. Se mete Cavani. Se mete Benedetto. La bestia para Zenón. Tan el área Zenón. Piensa Zenón. Se trae Cavani. Taco. Pega en el palo. El rebote le queda Cavani. De espalda se alarga. Lo protege Cavani. Lo tiene cerquita el Autoro Blanco. Trae Cavani. Gana el corner. Gana el corner. 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 Para Boca. No pegó en el palo. Lo tapó el arquero. El arquero lo tapó. Sí, sí, sí. Como si tuviera en el voley. Porque de sobrepique la garra. Sí, sí. Corner corto que hace Zenón. La pelota que viene para el Autoro Blanco. La manda al área. El Autoro Blanco entró la carrera. El cabezazo. ¡Gol! Al saldillo. ¡Gol! Aaron, 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 Aaron. ¡Gol! Y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol, y gol. De Boca, de Boca, de Boca. De Boca y Anselmino. Anselmino. El gol de Boca. Vino el gol de Boca. Aaron, 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 Anselmino. Se le volvió a salto de área el Riachuelo. Parieta al derecho. Quedó mirando Samu. Y al corner corto de Blanco a Zenón. Y el centro a la cabeza de Anselmino. Dentro de la carrera y ganó. Contra el parante derecho. Lo hace Anselmino. Vino, vino, vino. Gol de Boca. Gracias, Anselmino. Boca a uno. Trini vence cero. Costó, pero llegó, viejo. Y los cambios fueron efectivos. Y ejecutaron la maniobra del gol. Zenón, que entró con todo. Que ya le habían hecho infracciones de acá, de allá. Le da el pase en un tiro de esquina para Blanco. Que tiene una justeza, una precisión de izquierda. Y le puso el centro a la cabeza de Aaron Ansel. Vino el gol. Ansel vino el gol. Y vino el gol para que la gente lo grite igual que nosotros. Arriba, Boca. Partido chivo, complejo. Pero ahora lo gana uno a cero aquí en la bombonera. Bueno, entró un grandote. Bueno, lo que mide este muchacho. Se puso una cinta. También entró el 29. Bueno, vamos a tomar nota. Dos cambios en Trinidense. Es más alto que Cavani. Uno es Ryer, el 29. Y el que quedó como capitán, que es inmenso. A ver dónde se paró. Creo que va de 9. Es gigante. Debe vivir más de dos metros. Bueno, sale el pibe Anselmino. Entrega para Cavani. Rebota para Saralegui. Y amarilla. Y amarilla. Amarilla para el hombre de Trinidense. Lo gana Boquita con gol de Anselmino. ¿Qué dice el hincha de Boca? Jerita, ¿qué dice? Sí, sí, bueno. Explotó todo acá. Ha explotado el chat. La gente. Todo el mundo aplaudiendo lo que hemos visto. Acá nadie, claro. Vos fíjate. ¿Quién hace el primer gol del partido? Que Cavani, que Penetiel, que Zenón, que Saralegui. Anselmino. ¿Quién lo iba a tener? Mira vos. Primer gol de Boca. Primer gol en Boca. En primera. Sí, señor. Excelente. Excelente. Muy bien. Qué bien. Se exagió Zenón. Anda a sacársela nomás. Pelota para el Autoroblanco. Lo tiene cerquita atrás a Benedetto. Va el Autoroblanco. Raya de fondo, centro atrás. Pipón, pipón, pipón. La pinchó Pipón en el área. Lo saca con los puños a Muglio. Atropella con todo Saralegui. Se la deja muerta. Esa víncula. Corta finalmente el 29. Hablo de Raya. Raya entregándola para Zarate. Zarate para el grandote número 9. Que va contra la marca de Mauri Benítez. Corta Mauri Benítez. Falta, dice el árbitro. Falta de quién? Si cobró falta para Boca, no se entiende porque corta la jugada. Pero es falta a favor de Boca. El nuevo es gigante. Le tiró un caño incluso. Jiménez. Pero la ganó muy bien, eh. Bueno. Costó, Jera. Ah, no. La gente gritando gol. Acá, todos, todos. Luis Ernesto Riquelme. Mirá vos. Luis Ernesto Riquelme. Qué apellido. César Fanatic. Todos. Artemio Martínez. Todo el mundo aquí gritando gol de Boca. Ahí saque de meta. Ahí saque de meta para el equipo paraguayo. Saque de meta para el equipo de Zamudio. Lo tacho a Del Valle. Difícil partido se le hizo a Boca. Con un rival mediocre. Hay que decirlo. Rival mediocre. Hoy no tuvo luces en el equipo. No tuvo luces. Pero tiene esto. Que tiene figuras en el banco. Tiene gente que juega bien. Que son titulares habituales. Por ejemplo, Zenón. Y por ejemplo, Blanco. Los dos trabajaron para que venga el gol de cabeza de Anselmino. Avanza Zenón. Tira la lanza y va por el lado izquierdo. Marca Ruiz Díaz. Siempre Zenón se le termina la cancha. Cae Fofau. ¿O no? Lateral. Lateral, dice el árbitro del encuentro. Es lateral por el lado derecho para Trinidense. Que ahora tendrá que salir un poquito de la resguardia. O se apichona con el 0-1. Jera, ¿qué decís vos? No, no. ¿Quién se va a apichonar? Lo decís. ¿El rival? ¿Saldrá a buscar el empate? El rival. El rival ya no tiene mucho más. Salvo los cambios. Pero hasta ahora no veo que le puedan modificar la estructura. Pero es un partido que a Boca no le ha sobrado nada. Para nada, absolutamente. Mirá cuando llega el gol a los 25 del segundo tiempo. La bola que viene para Wildo Alonso. Marca Cavani. Vamos con los pulgares hacia arriba. Que viene el segundo en cualquier momento. La tira adelante Wildo Alonso. Completa bien Coco Valentini. La va a buscar a Advíncula contra Ryer. Corta el rayo contra Ryer. Corta el rayo. Corta el rayo. Contra Ryer. Cortó el rayo. Lo tira a correr abajo Cavani. Mirá cómo se agarra la cabeza. Enganchó Cavani. Mirá qué bien que la hizo. Qué bien que la hizo Cavani como siete. Toca atrás para Advíncula. Todo bien hicieron Advíncula y Cavani. La van cambiando para Blanco. La gente valora el esfuerzo y aplaude. Balón para Lautaro Blanco. Lo tiene cerquita a Zenón. Pelota para él. Abrió las piernas para Beneto. Rebotó para Zenón. Que explote. ¡Ah! Llega primero Samudio. Una jugada calcada al gol contra San Lorenzo. Muy bien, muy bien. Cómo entró Zenón, ¿eh? ¡Oh! Claro, es otra cosa. Es otra cosa. Cuando estás bien, cuando te sentís parte y te sentís fundamental, haces todo esto. Entró, hizo todo. Con confianza. Hizo todo, todo. Le cometieron infracción acá. Tiró el centro. Corrió todo. ¿Viste? No lo viste esa parte. Cuando él tira el centro acá y deriva. Por detrás del arco. Todo por detrás del arco. A ejecutar el otro con Blanco. La verdad que tiene unas ganas ese chico tremendo. La verdad que me gusta mucho. Y le está dando el beneficio del empate. El técnico tardó un poquito para mí. Para mí, Zenón, era de arranque en el segundo tiempo. Pero bienvenido a los cambios porque le dan frescura a este Boca que ahora lo gana. Bueno, sale Cavani. Rearma el mediocampo. Diego Martínez, mientras tanto yo te digo. No te olvides que en el link fijado del chat podés hacer tu jugada junto a los amigos de One X. Y recibir un primer depósito de hasta 72.000 con el código TOCA. ¿Quién ingresa, Jera? De acá creo que es X. Ah. A ver. Buen cambio. Salvo que yo vea mal. No, sí, es X. X, X, X. 4-4-2 de nuevo, Gélica. Ah, sí, sí. Sí, porque yo creo que el técnico se dio cuenta en este caso que no lo pudo resolver el partido. No lo pudo resolver. Pudo hacer esa jugada y no lo quiere, se quiere complicar, me parece. La saca Benítez, va para el grandote Jiménez que la peina contra la marca de Anselmino. Pone el cuerpo de Anselmino. Pasa de largo, escapó Jiménez. Lo marca, vincula, el rebote, el remate. El arco que viene al Chiquito Romero que se le escapa. Y en dos tiempos, después del remate del Ryer, la atrapa Chiquito. Es un equipo muy raro este, que por ahí con dos toques te llega. A ver, ¿qué pasó? Alguien se tiró. Cayó Anselmino. Uy, la pucha, no te puedo creer. Sí, cayó Anselmino. Se toma el rostro. Mirá, mirá al técnico de Boca. Cómo se agarra la cabeza. Mirá cómo se agarra la cabeza del técnico de Boca. Y sé cómo se va a agarrar la cabeza. ¿Tiene cambios? ¿Cuántas ventanas fueron? Y Boca hizo tres cambios y ahora hizo uno. Bueno, queda un cambio, queda una ventana. Sí. Y bueno, ¿está lema o rojo? Bueno. Queda dos. Uno cree que... Se toma la... No, no, se tema la cabeza porque... Se toma el rostro, no es algo... Yo no alcanzo a ver... Es de estas últimas jugadas, fue. Viene el nueve, el grandón dice que se apure, ¿no? Cuando choca Jiménez. Hay preocupación, ¿eh? Sí, sí. Hay preocupación por Anselmino en este momento. Viene de convertir el gol, el pibe. El gol que le está dando hasta acá el triunfo a Boca. La pucha, ¿eh? Es la emoción que tiene Anselmino con el gol, ¿eh? Puede ser posible que nos pase esto de las lesiones. Tremendo, es tremendo. Abrazo grande a la gente que está del otro lado. Abrazo grande a la gente que está del otro lado. Ahí me manda... Me mata... Me manda Nacho. Es tremendo los datos del Autoro Blanco. ¿Los qué? Los datos del Autoro Blanco. Ah, no, tremendo. Cinco asistencias en trece partidos. Clave. Tremendo. Clave, clave. Tremendo. Porque clave, clave, tira centros precisos a la cabeza a favor del jugador. Es decir, no para que el jugador tenga... Lo único que tiene que hacer el jugador es estar ahí, saltar y cabecear. No se tiene que ni siquiera mover mucho. Así que hay muchas indicaciones. Mirá, está hablando con, creo que con Benedetto, el técnico. Bueno. Qué lástima, Che, esto, eh. Esto sí que... A ver, ahí vemos la jugada. Él pica, él pica. A ver, a ver, a ver. Y cuando... No, pero creo que es antes, eh. Es cuando se tira acá. Cuando choca con Jiménez. Claro. Ay, cuando... No, pero creo que es muscular, debe ser muscular. Se me ocurre que es muscular. Hice un gran partido también, Anselmino, más allá del gol, eh. No, no. Es clave. El gol es clave. Le está dando el triunfo. Es clave el gol. Está en el podio, Anselmino. Bueno. Bravo. Se me trae un cambio en boca, ¿o no? Hasta ahora no llamó nadie. Entró Advíncula, Benedetto. Estaba Advíncula, Benedetto, Blanco. Y aquí Fernández. Sí, recién. Y usaron dos ventanas. Entonces. ¿Y por qué no viene un cambio en boca? ¿Por qué no se saca nadie de la campera? Y bueno, esperad. A ver si puede... A ver. Bueno. Por ahora no veo nadie. Por ahora Boca juega con 10, eh. Va Advíncula de dos. Advíncula de dos a la ley de cuatro, Jera. Entonces me cambio. A ver, pará, pará, pará. No, no. Sí, sale, sale. Sale porque lo están saludando. No, no, no. Sale con el carrito. Pero Boca no... No tiene más cambio Boca. Uno, dos, tres, cuatro. No, porque me estoy olvidando del ingreso de Zenón. Ah, no. Boca va a terminar el partido con 10 jugadores. Con 10 jugadores porque está lesionado y no puede volver a ingresar. Exactamente. Bueno. Por eso se tomaba la cabeza... Ahora esto... Un minuto antes de... Un minuto después del cambio. Insólito lo que le pasa a Boca. Faltando 10 minutos además. 10 y lo que agregue. Nah, increíble. Increíble. Qué partido de locos este. Por Dios. La va sacando Saralegui de la cancha. Hay un partido que al vínculo a todo roto siguió corriendo. Boca era uno menos. Por Copa Libertadores. Fase de grupo. ¿Te acordás que yo le pedí que salga? ¿Te acordás que yo le pedíamos que salga? Porque quedábamos con 9. Porque después quedó... Estuvo como tres semanas para recuperarse. ¿A quién habían expulsado esa noche? Ay, no me acuerdo. Por Copa Libertadores. Por fase de grupo fue. Si mal no recuerdo. El que marca es Jave Saralegui. Va a ser marcador derecho. Queda de 4 Saralegui. Sí. De 4 Saralegui. No lo puedo creer. Y de 2 advíncula. Bueno, y esto agaranda obviamente el equipo paraguayo. Lateral al área de Boca. La va sacando Mauri Benítez. Le queda Alonso. Marca Saralegui. Viene el centro al área. Qué peligro. Cruza toda la misma. Por el otro lado llega Zenón. Pero lo anticipa Ruiz Díaz. Marca Zenón. También marca el Autoro Blanco. Va Ruiz Díaz. Viene el centro. Pega en el traste del Autoro Blanco. Evita el córner. No, no lo evita. La sacó, pero la sacó el córner también. Bueno. 35 minutos del segundo tiempo. Cerrajería Mitre. Alarmas, autorradio, llaves codificadas de todas las marcas. Avenida Mitre 920. Quilmes Centro. Córner para el equipo paraguayo. Fue una bomba esto, Jera. Fue una bomba. No, olvídate. Olvídate. Sí, sí. Es que hay que tomar dimensión también. No está cerrado el partido. Y te quedás con uno menos por lesión. Y no podés hacer cambios. Tiro de esquina por el lado derecho. Le va a pegar Andrada. Viene el centro al área. Se la peinaron a Valentini. Qué peligro. La bajan al medio. Qué peligro. Qué peligro. Qué peligro. Saca la víncula. Hay un rebote. Está viva. Sáquenla, por favor. La saca Saralegui. La saca Saralegui. Me asusté. Piorno, me asusté. Es que vas a quedarte así hasta el final del partido. Olvídate. Vas a estar así, y yo también, y la gente del otro lado. Vamos a estar así, palpitando el final porque no se cierra el encuentro. Le cuesta boca. Y ellos se juegan la patriada. Saben que es su chance, su oportunidad. Bueno. Se interrumpe el partido nuevamente. Futbolistas del Trinidad se van a conversar al árbitro. No sé qué es lo que está sucediendo en este momento. Porque no hay pelota. ¿Será? ¿Por qué está interrumpido el partido? Bueno, Tejera no se hace entender. No sé por qué no ejecutan el lateral. ¿Le estarán hablando algo del VAR? Claro, por la jugada anterior. Por la jugada recién. Bueno. Le están hablando algo del VAR a Tejera. Yo no te la puedo creer. Y la gente, fíjate, los paraguayos. Ah, yo no te la puedo creer. Sí, sí. Algo le están diciendo. No sé qué porque acá no hay ninguna imagen. Chequeo penal, Jera. A ver, sí, sí. Ahí está la reiteración. Se la peinan a Valentini. La busca Jara contra Saralegui. La bajan de cabeza al medio. No, ahí falta contra el vínculo. Y le rebota sin querer el brazo del vínculo después de la falta. ¿La va a ver? Bueno, si la va a ver va a cobrar penal. No, no. Pero si no hay nada. Si la va a ver va a cobrar penal. ¿Viste algo? Yo vi falta contra el vínculo. Le pega la mano al vínculo. Es que la única que se me ocurre es que Javes, viste que hay un jugador que cae. Sí, ahí está. No, la mano al vínculo, Jera. ¿La mano al vínculo? La mano al vínculo. Pero si lo agarran de acá. Lo están agarrando. O sea, es FAU antes que la mano. ¿O no? Ah, bueno. ¿No es falta antes que la mano? Ah, no. Bueno. Pero si así es penal. Obvio que si me ponés la imagen es penal. Pero dejála correr, mi amigo. Hay falta contra el vínculo antes. Hay falta contra el vínculo. Hay un agarrón contra el vínculo. ¿Dejála? Claro. Tenés que ver eso, mi amigo. No podés dejar la imagen ahí colgada nada más. Al vínculo no lo podés creer. Pero no es. No es penal para nada. Hay falta contra el vínculo para mí. Hay falta con la vínculo. Bueno, cobra penal, ¿eh? Me parece que va a cobra penal. Va todo trinidense a apretar al árbitro contra los palcos. Que lo aprieten, hagan lo que quieran. Pero el árbitro, está la bombonera. ¿Quién lo va a apretar? Ahí está. Pero congela la imagen donde no tienen que congelarla. Congelan a propósito, mi amigo. Sí, le faltan ataques. Ahí está, mirá. Ahí está el movimiento, ahí está el movimiento. Mirá. Es falta contra el vínculo en el mello. Es falta contra el vínculo, mi amigo. Pero es falta contra el vínculo. No podés cobrar penal. No, no es penal. Le falta. Bueno. Vamos, muchachos. Tanto tiene que decidir. Va, déjense de molestar. El árbitro está chequeando posible penal para Trivia. Es una locura que esté pasando esto. A seis minutos del final del partido, el árbitro cobra. Sí, cobró penal. Tiro libre, faltan ataques. Cobró penal, cobró penal. No, no, faltan ataques. Ah, faltan ataques. No, era una locura el cobro penal. Pero era una espalda de la cobro penal. Es imposible. Claro, era falta contra el vínculo. Yo, ¿sabés qué pasa? Que pensé que saltaron. Y pensé que saltaron de alegría. Y no, saltos de calentura. No, de potencia. No, pero si cobró penal era una locura. Falta del cinco, de veras. Menos mal, menos mal. Yo me la morfé, eh. Cuando empecé a ver el banco de suplentes saltando, dije yo, chao. Bueno, menos mal. Era, no, era, no, 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 no. Ahora, Boca puede terminar con este equipo así. Y se dio la mala suerte de Anselmino también, ¿no? Qué partido hoy, eh. Qué partido. Este partido me deja... Me deja esa sensación de que, viste, que no hay que exagerar. O subestimar. Viste, que no hay que exagerar. Decir, no, ya encontró el equipo, encontró el armado, encontró la... Pero, viste, claro. Yo hoy decía, no hay que entregar manteca al techo. Claro, por este tipo de cosas. Porque hoy, Boca, con lo que hizo con Newells, hoy le tiene que pasar por arriba a este equipo. Y no lo pudo hacer. Que no jugaron lo mismo. No jugaron lo mismo. Exacto. No jugaron lo mismo. Y se notó, ¿eh? Es cierto, no jugaron lo mismo. Pero, ¿se puede resentir tanto el equipo? Tanto se puede resentir. Este equipo está décimo tercero en la Liga Paraguaya. Por eso te digo, tanto se puede resentir. Tantas modificaciones que no juegue X y que no juegue Zenón de entrada. Bueno, no sé yo. Veo que sí. La saca Chiquito Romero. La punta Benedetto. De vuelo y de cabeza a Benítez. Completa Valentini. Lo encuentra bien paradito Mauro y Benítez. Le pasa por arriba del zapato. Creo que está cansado el chico. Ah, sí, sí, cansado. Llego tiempo, no fue bueno de Benítez. Va cerrando el vínculo. Completa Saralegui. Pero le cae la pelota a Joel Román. Marca Benedetto. Corta Benedetto. Lo tira a correr. Un buen ataque de boca. Ataca Zenón. También Merentiel. También Benedetto. Va contra el área. Tres contra tres. Pelota para Merentiel. Está en el área. Merentiel. La cachetea para Zenón. Pega la pelota en vera. La aguanta otra vez. Merentiel va contra el banderín del córner. Toca la pelota para Zenón. Rallo de fondo. Busca el córner. No lo encuentra. Engancha Zenón. La saca atrás para el autor. El asistente Blanco. A ver qué hace Blanco. Blanco lo tiene cerquita. Zenón. Pelota para él. Va a buscar el 2-1 con Blanco. Se arrepiente. Zenón no se lo devuelve. Traslada hacia otra Zenón. La aguanta contra la marca del jugador Jara. La mete al medio para Mauri Benítez. Que no da más. Pega en el árbitro. Y se tiene que retraer la salida del triniense. Bote a tierra. Y tendrá que sacar Benítez para el conjunto paraguayo. Ah, amigo. Hay que sufrir. Hay que sufrir hasta el final. Hay que ver cuántos minutos adicionan. Atento a esto. Viajada a Mendoza y otros destinos con Cata Internacional. 90 años juntos. Conseguí tus pasajes. En www.catainternacional.com Cata Internacional te lleva. Viene el centro al área de Boca. La bajaron al medio. Qué peligro. Está el empate. El remate que viene. Afuera lo rojo. El remate que viene afuera. Y lo rojo la cruz. No se puede creer lo que rojo el triniense. Le quedó la pelota bollando. La medialuna del área tuvo el empate. El jugador número 17 tuvo el empate. Picando la medialuna del área. El jugador Joel Román le roja el arco. Créame que se iba el arco por como venía la pelota y por como venía la nochejera. Sacábamos el medio. Sí, sí, sí. No encuentra el arco. Menos mal. Chiquito Romero tenía todo controlado. Pero podría haber sido el empate tranquilamente. Termina cerrando un mal partido. O sea, termina cerrando un partido con un equipo mediocre. Pelota al área. Qué peligro. Casi penal. Para mí se tiró la pelota. Para mí no fue nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa ahora? Nos olvidamos de jugar. Nadie lo tocó. Se fue tirando. Lo que pasa es que terminamos jugando con Javes a la ley. D4. D4. Que no sabe marcar. Y te puede generar un problema. Te puede generar un problema. ¿Entendés lo que digo? Porque te digo que pudo haber sido penal tranquilamente. Tranquila. Mirá. Fíjate. Ves que medio que lo tira con la mano así. Claro. Puede tranquilamente generarte un problema. Porque no es lateral. No juega de lateral. A 10. A 10. A 10 la ley de los 1.200. Más de 1.400 en vivo, Gerita. Sí. Se sostuvo todo el partido. Me gusta que la gente se quede con nosotros. Y hasta acá le estamos dando el triunfo. Pero muy costoso. A ver. Avanza. Cerón. Atacan 3. Defienden 3. Cerón para Beneto. Se arrepiente. Entrega para Mauri. Viene el centro para Merentiel. Quedó corto. Intercepta Ruiz Díaz. La saca adelante. Lo anticipa a X Fernández. Traba a X Fernández. Contra la marca de Jara. La pelota viene para Jiménez. Rebota mal. Súpera para Bocahe. Entrega para Blanco. Blanco para Merentiel. Va la bestia. Le pica a Zenón. Domina Merentiel. La manda al área para Benedetto. Largo el pase atrás para la pelota. Se ha mudido. No ha jugado bien Benetiel. No ha jugado bien Cavani. No. No hablemos de Paul. Valentini no ha jugado bien. Paul Fernández no ha jugado bien. Hay muchos jugadores que no han jugado bien. Pelota para el grandote Jiménez. Lo desacomoda Valentini. La baja Jiménez. La tiene que dejar salir Blanco. Pegó último en Valentini. Por eso Blanco. No la quiso dejar salir. Y la manda al lateral. Lateral para el conjunto de Trinidense. Frente al área de Chiquito Romero. Creo que estamos a 30 segundos. Llegar a los 45. Y el hincha de Boca más pesimista. Se iba a imaginar este presente. A los 45 del segundo tiempo. Ganando 1 a 0. Y sufriendo con 1 menos. Viene el centro. Al área de Oveja. Muerta. Lautaro Blanco. No llega Zenón. La mandan para Jiménez. Completa a X Fernández. La tiene que peinar Mauro y Benítez para sacarla. Pero no puede. La regaló el propio Jiménez. Y arranca la contra de Boca. Ataca por la izquierda Merentiel. Por el centro Zenón. Por la derecha Benedetto. Siempre Merentiel. Enganchó. Tocó para Zenón. La pide Benedetto. Va Zenón. Enganchó. Se entretiene. Lo van a dormir. Jugó para Merentiel. Pega la pelota. Le jugó Ruiz Díaz. Finalmente se la lleva Jara. Marca Pipa. Pelota para el grandote Jiménez. La rebota de pecho mal. Se la regaló a X Fernández. Que la cambia de frente. Para que termine Lautaro Blanco. Cinco minutos más. Hasta los 50. Vamos. Ataca Lautaro Blanco. Para Boca. La va entregando el medio. Para que juegue X. Y X para Lautaro Blanco. Bien pegado a los palcos. La aguanta. El hombre que asistió al gol de Anselmino. Balón para X Fernández. Falta contra atrás. Falta contra el jugador de Boca. Tiro libre en salida. Para el equipo de Diego Martínez. En 90 y medio. En 45. 30 de 50. Los últimos cinco. Para sufrir. El cierre. De este partido. Tendría que haber sido más directo. Directo ahí. Zenón. Dar el pase más rápido. No girar. A ver si podemos meter el segundo. Y chao. Nos quedamos más tranquilos. Qué barbo. Qué manera de sufrir este partido. Sí. Nadie iba a especular. En esta previa. Del partido. La verdad. ¿Quién iba a especular. Que iba a hacer este encuentro. Y hubo lo mal. Que iba a jugar Boca. La verdad. Inesperado. Lo que está pasando. Es inesperado. 46 del segundo tiempo. La saca Chiquito Romero. No la va a buscar Benedetto. Cierra de cabeza. A ver. A la pelota que viene para Jara. La manda para que juegue de la Cruz. Va contra los palcos. Mirá el foul que hace Valentini. Está de Valentini. Tiene necesidad Valentini de pegar una patada allá lejos. Mal Valentini jugó. Bravo. No me gustó Valentini hoy. Tiro libre pasando la mitad de la cancha para el equipo paraguayo. En 46.30. 46.30 de 50. Van todos. Menos el arquero. La acomoda Benítez. Menos el arquero Zamudio. Va a la carga el equipo de Trinidense. Él la bombonera con uno más. La manda el jugador Benítez para el grandote Jiménez. Todas van a ir ahí, claro. Entre Valentini y Saranegui lo hicieron Cortina. La saca Valentini. Para mí pegó el último en Jiménez. Era para Boca, maestro. Lateral. Que va siguiendo de inmediato Jara. La va jugando para que domine Alonso. La manda al área Alonso. Le ganaron a Valentini. Qué peligro. La pelota en el área. Viene la volea. Arriba. Arriba del travesario. El remate de Rayer. Se pierde por encima del arco del riachuelo. Cuando faltan tres. 47. De 50. Para que gane Boca. Faltan tres. Aquí debía estar para Chiquito Romero. Bueno, falta poquito. Pero ellos llegan y terminan la jugada. En el primer tiempo no se vio esto. Absolutamente. Ahora, en la segunda mitad se animó porque Boca no llegaba. Pero llegó el gol. Es decir, mirá todo lo que ha cambiado. Boca a los 25 minutos convierte el gol. Tranquilizador. No pasaba nada. Ahora, se lesiona un jugador de Boca. Y se le empezó a complicar. Ya antes del gol se lo empezó a complicar. Porque hicieron los cambios. Por eso Martínez hizo los cambios. Pero después se complicó en demasiado porque se queda con uno menos. Porque no puede hacer más cambios. Y se lesiona al Selmino. Y ahora para cerrar. Pero todavía falta. Falta, falta. Ahí va tocando la pelota Mauri Benítez. Tocándola para X Fernández. Lo agarran de la camiseta. A X. Gana la falta en 48. 48 de 50 por el lado izquierdo. Por el lado del autor blanco. Esquiro libre. En salida para Boquita. Como cuesta. A veces encajar. Y que un partido te salga redondo. Este no. No salió. Pero con Neubels en Rosario pasó. Pelota para Merentiel. Tanelarias en la pellizca. Justo. Verá. Tociga para Boca. Mauri Benítez. Pon el cuerpo a Benedetto. No puede sacarla con Alonso. Completa para Boquita. Al jugador X. Le queda a Benedetto. Benedetto para Merentiel. Ahí corta justito Benítez. Queda la cara a Merentiel. Atropella al autor blanco. Y ganó. Buen centro para Pipán. Con los punios. La saca de Arquero. Le queda a Mauri. Le pegó. Va afuera. Ay, 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 ay. Creo que la tenía que parar y acomodar. Se ha quedado en venta. Falta un minuto, Jerita. Qué barro. Los dos centros que tira Blanco. Es una locura. Es una locura. Se meten. Los cambios hoy se meten en el podio. Zenón Blanco van al podio. Y me gustaría ponerlo con el sacrificio de Anselmino y el gol. Porque el gol de Anselmino le está dando el triunfo a Boca. Sí, señor. En un partido dificilísimo. Los primeros tres puntos. Dificilísimo. Se le fue dando. No era difícil en la previa. Se fue haciendo difícil el desarrollo. 49 y medio. Faltan 30 segundos. La saca Valentín y corre a Zenón. Si llega Zenón, hay peligro. Llegó, llegó, llegó. Por el lado izquierdo pica Benedetto. Pica Benedetti. Y la pelota para Pipán. Si llega Pipán. Ay, va rejusto el jugador Vera. Le queda finalmente a Benítez. Marca Zenón. Va contra los palcos Benítez. Atropella para Boca al Autoroblanco y la ganó. Tocó para Benedetto. Enganchó. Traboll también ganó. Tocó la pelota para que domine X. Y va para Zenón. Va a buscar la devolución X Fernández. Pega la pelota en Ruiz Díaz. Mano, 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 mano. Se va el partido. Va a ganar Boca. Va a ganar Boquita. Va a ganar mi amigo. Mi gran amigo. El que nunca nos falló. 49 y 70. De 50 se va el partido. Se va el partido en la bombonera. Tiro libre para el equipo. Diego Martínez. Que gana sus primeros tres puntos en la bombonera. 1 a 0 apenas. Contra Trinense. A los 26 minutos del segundo tiempo. El gol lo hizo Anselmino. No se mueva, eh. No se me mueva que se viene un gran postpartido después de esta noche. No, quédense ahí. Nosotros cerramos el partido, el evento. Al pitazo del árbitro. Y se viene lo mejor, eh. Viene el centro al área. Pif. Hay un rebote en los favores de Marentiel. Completa Avera. Tiempo cumplido. Va a ganar Boca. La saca Valentini. Va a ganar Boca. La atrapa Zamudio. Va a ganar Boca. Sale el arquero. Pelotazo a Larro. Va a ganar Boca. Va a ganar Boca. Va a ganar Boca. Todavía no pita Tejera. La parada del jugador Mauri Benítez. Atropella aquí Fernández. Se la pellizca a Naiki. Va a ganar Boca. Balón para Zenón. Por izquierda está Marentiel. Va para Eiki. Lo tira a Corriero Marentiel. El árbitro deja la última. Y es para Boca. Y pasa Zenón. Y va Marentiel contra el área. Subió el volumen. Ahí va Marentiel para Zenón. Un poco largo el pase. La atrapa para el arquero. Todo mal hizo Marentiel. Todos los pases mal tiró hoy. Va a pitar Tejera. Va a ganar Boca. Va a ganar Boca. Va a ganar Boca. Va a explotar la bombona. Y va a ganar Boca. Ganó, 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 ganó. Ganó, ganó, ganó Boquita. Ganó nuestro amigo. Ganó nuestro gran amigo. Ganó el que nunca nos falló. Ganó el que nunca descendió. Ganó el equipo más grande de Argentina. Ganó el equipo más grande del continente. Ganó Boca. Primero tres puntos. En esta segunda fecha de la Copa Sudamericana. Con gol de Aaron. Aaron, Aaron. Aaron Anselmino. Vino, vino, vino. Ganó el gol. Con la cabeza y el paletal derecho. Ganó el vino. Costó, pero ganó Boca. Ganó Boquita. 1-0. ¿Qué es lo más importante? Obvio que queda un asterisco. ¿Cuál es? Es que no se jugó bien. Es que hubo falencias desde el primer tiempo. Porque no se pudo controlar y no se pudo ejecutar y no convertir el gol. Y después los cambios sí hicieron la posibilidad. Le dieron la chance con esa ejecución. Perteneciendo la jugada primero con Zenón. Después con Blanco y el centro para que Anselmino a los 25 minutos del segundo tiempo le dé el triunfo a Boca. No se me vayan. Se quedan ahí. Gracias por la compañía. Ahora cerramos el evento nosotros con las manos en alto. Y el agradecimiento para ustedes como hace por ejemplo Boca ahora. Y los aplausos. Agradeciendo esto. Llegar y llenar la bombonera. Y se van a la expectativa esperando en instantes el postpartido. Gracias. En un ratito volvemos. Gracias. 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 Gracias.